¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¿Crees que? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un cachamencitos o dibujos? ¿Por qué no hay otro cachamencitos? ¿Qué? ¿Por qué no hay otro cachamencitos? No, es el que yo buscí. ¿Hay una suena? ¡Pota! ¡Jánerle alabar! ¡Jánerle alabar! y ¡No hay nadie. ¡No hay nadie. ¡No hay nadie. ¡No. ¡Nos es que no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Bota! ¡No tengo lo, no tengo más risco lo mismo. ¡No lo veo! ¡Deben, no lo veo! A few moments later... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Té-náng, té-náng Ester K Té-náy� Té-náyááahh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!